Hoy soy enamorada de una negra Que cuando vuelvo a acabar, no me pongo Una mujer que me llega Una mujer que me llega Pocito a poco Una mujer que me llega Que el hombre de loco Que esa negra me da Una droga Una droga Una droga A ver, me voy a apitar, ¿está bien? A ver, a ver, ya. A ver, ya vamos a apitar. ¿A dónde? Bien, yo, me arruinó. ¿Puedo? ¿Y a Jaira? Jaira, ¿qué hay de aquí? A Jaira, ¿cómo? A Jaira, ¿cómo? A Jaira, ¿cómo? A Jaira, ¿cómo? Ahí es lo bueno. A Jaira, ¿cómo? A Jaira. ¡A Jaira! Jaira. Jaira. No puedo. No puedo, no. Maldito. ¡Mira cómo baila! ¡Cómo estás en ella! ¡Cómo estás en ella! ¡Mira cómo baila! ¡Cómo estás en ella! ¡Mira cómo baila! 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 ¡Mira cómo baila!